Buenas noches, bueno, no soy muy buena para tener más palabras, pero bueno, tengo que estar acá, arriba. Bueno, quiero volver a un lugar en el año, agradecerles no solo por estar hoy, sino por haber estado aquí en el año, por acompañar a sus niños, acompañar a sus chicos, y bueno, cada vez que las promisiones les he disfrutado de los padres, siempre han estado, así que realmente, eso solo quiero agradecer, en nombre mío, hasta que me gané toda la transmisión. Y bueno, este ha sido un año bastante, creo que complicado para todos, muy emotivo para mí también, bastante personales, así que felicito. Otro año que ha sido de ayuda para mí, estaba en su comisión, acompañando a los chicos, y siempre presente con los padres, siempre los padres presentes, agradecerles enormemente el esfuerzo que hemos hecho este año, colaborando, pagando la cuota, vendiendo el contenido que se daba, y bueno, creo que también se han ido con los traigados, nos pueden hacer ganas de ganas de ganas. Vamos a hacer ganas de 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 ganas todo el mundo a poder colaborar que se haga buenas cosas en el club siempre, obviamente, para el club todo lo que uno hace, lo hace por ellos, por sus hijos a mí no hay pero a mí no hay porque a mí se interesa a cada uno de nosotros espero que se suben a colaborar que quieren estar en la comisión, lo pueden hacer no a colaborar en el lugar social así que bueno, agradecerles decirles que pasen estas fiestas con paz, con amor, con trabajo y los esperamos a todos próximamente en el club gracias al nombre mío y en nombre de toda su comisión que siempre trabaja me cuerdan por sus hijos gracias